Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te escupe la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para su bien Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientas que tu casa estalla Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para reír Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando temas a lo que te espera Cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Que iré junto a ti Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí